Yo trabajo con la denominación Shitsa y que pues aquí el buen Shitsa nos puede decir que pues varios, que es una micro región no solo geográfica, es decir, el rincón Shitsa, sino también lingüístico, es decir, que nos entendemos pues entre los rincón, los micro rincones también, como los decimos los que están del otro lado del río, la gente que está de la Chisila hasta el bajo y pues bueno, todo el sector Camotlán y todo el rincón Talea Tanetzi, ¿no? Entonces yae, todo este sector, pues compartimos eso, ¿no? Bueno, el Inali dice que hablamos del zapoteco cerrano del noreste bajo, nosotros decimos que somos Shitsa, ¿no? Entonces este es un mapa que aún me falta terminar de, y además estamos trabajando en una versión en zapoteco con los nombres en zapoteco, para tener un mapa de la región. Y creo que también es interesante decir que el término Shitsa no es lo mismo usarlo ahora que hace 20 años, seguramente algunos recordarán que se nos decía rinconeros, ¿no? Este, la gente del rincón y pues ahora ha sido como una, una reivindicación del término, una reivindicación del ser rinconero. Entonces, por eso para mí es importante usar esto como, pues para describir geográfica, lingüística y pues bien de autodeterminación para la región. Gracias.